Chano Domínguez Gracias 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 Buenas noches Bueno para mí es un placer y todo un honor estar en este majestuoso teatro y compartir escenario con un grandísimo músico y con una grandísima persona para el que pido el mayor de los aplausos de esta noche El señor Paquito de Rivera Aplausos 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando yo llegué a Madrid, esta vez, ahora que vinimos al ensayo, me dieron una gira por el teatro. Me enseñaron el teatro. El teatro este es impresionante. Esto tiene un montón de pisos para arriba y para abajo. Y decorado. Y decorado. Y entonces, cuando nos trajeron al escenario, yo pregunté, ese, ese decorado es, eso no es la bohème. Dieron, sí, Puccine, estamos poniendo la bohème. Yo estuve hace poco en el Metropolitan, fui a ver la bohème. Puccine es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. ¿No le parece a ustedes eso? Puccine es la rehostia. Las cosas que escribe Puccine son tan lindas. Y entonces, hablé con Chano y dije, ¿por qué no hacemos una? Improvisamos un poco sobre algún área de la bohème. Este es el área de Quincar, no es de Mimi, es de la otra. De la otra es esa, no me acuerdo cómo se llama. Carará, ¿cómo se llama la mujer, la otra? Museta. ¿Cómo? Museta. Eso es una mala palabra en portugués. Muset, ¿no? Bueno, este es el área de la muset. Pero, vamos a tocar un poquito alrededor de esa, porque es tan linda la melodía. Ya ven que me gustan. Esto es nuestro homenaje a Giacomo Puccine. ¡Gracias! 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 Yo he visto que esta es una pieza muy especial para Chano y también una pieza muy especial para nosotros. Yo no tuve el placer de conocer a su papá pero tiene que haber sido una persona extraordinariamente tierna. porque esto que escribió él es de una ternura extraordinaria y el título lo dice todo dice a mi padre le llamo 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 ¡Gracias! 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 Una monumental pieza dedicada a alguien que lo merece mucho por habernos ofrecido un artista tan extraordinario como Chano Domínguez, su padre. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a rumbear porque tu papá era rumbero seguro, ¿verdad? Sí. Seguramente él le dio un tablo y va a ser hombre. Así que, él era de Caill, ¿verdad? Sí. ¿Tu papá era de Caill también? Sí, de Caill. Ajá. La Habana igual que Caill pero con negrito. ¿Con más negrito? Sí. Y esta es una pieza... ¿Esta es tuya también, Chano? Sí. ¡Gracias! Con Cachano te va a ser rico con todas las piezas estas. Esos decíamos, vámonos pa' Caill. Y este va a ser el cierre de nuestro concierto. Gracias. ¡Olé! ¡Gracias! 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 Yo pienso que antes de terminar hay que presentar a los músicos de esta banda extraordinaria que ha hecho realidad un sueño que yo tenía de hace muchos años de estar en el mismo escenario con uno de los artistas más grandes que ha dado este país hermoso de ustedes, Chano Domínguez. El Piraña, en el cajón. Mario Rossi, al bajo. Marc Viralta, en la batería. De la parte caribeña de Estocolmo, Suecia. Angá, en las congas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y por supuesto de que hay Andalucía. De ahí uno solo. Ese es Chano Domínguez. Dono mil veces que presentaste a ti. ¡Gracias! 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 me gusta también. Y el de Raquel. ¿Se acuerdan de aquella película que hizo Cantina? El bolero de Raquel. Yo escribí este bolero para un artista que seguramente ustedes conocen y que yo admiro muchísimo. Todos que conocen ese artista. Es algo parecido. Él es el Chano Domínguez de Bélgica. Solamente que toca un piano, pero de este tamaño. Él se llama Two Stillmans y toca las armónicas. Y yo escribí esto hace tiempo para él. Es un bolero. Yo creo que me quedó de lo más bonito, la verdad. Está dedicado a su ciudad natal, a la capital del país donde él nació. Que Carlos Magno, cuyo real nombre era Carlos Mango. Dicen que era puertorriqueño, Carlos Mango. Decía que había puesto todo el agua de Europa, lo habían puesto ahí en Bruselas. Yo dediqué esto al gran, no a Carlos Mango, porque Carlos Mango no tocaba ni el piano ni nada. Se portaban malísimos, ¿no? Cagaban con la Quinti y los Lluvia. Ahí siempre está lloviendo. De lo menos, por favor. Así que la verdad… Aquí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos el año que viene. Chao. 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 ¡Gracias! 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 La próxima pieza decidimos que íbamos a tocar otra cosa, pero cambiamos la... Nosotros fuimos a la escuela de música en una escuela para políticos. Entonces decimos una cosa y tocamos otra. Íbamos a tocar una pieza ahora que había escrito Chano, que se llama Marbella Blues. Estaba dedicada a una señora amiga de él. Una señora amiga de él, entonces decidió cambiar la pieza. La señora no es tan bella más, entonces Marbella, mejor cambiamos los acordes porque está mal la cosa. Marbella Blues. Entonces, no. Sí, sí, pero no. Vamos a tocar ese porque ahora no es el momento, ¿no? El horno no está para pastelito, ¿verdad? Esta es una pieza que escribió alguien. Muchas veces pasa eso, los compositores. Escriben cosas que nunca se sabe que va a pasar. Y lo grabó a más llamado. Esta pieza lindísima. Él grabó esta pieza y fue el primer músico de jazz que vendió un millón de copias. ¿Tú sabes lo que es vender un millón de copias de algo que suena bien? Porque venden un millón de cosas, venden un millón de copias de cada... Tremendo eso, ¿no? Pero esto es muy bonito. Esta pieza es muy linda. Yo me acuerdo haber tocado esto de niño. Mucha gente piensa que él escribió esto. Yo toqué esto de muchacho de Tropicana con mi papá también. Y es una bellísima pieza que Jean le hizo un arreglo a esos hermosos que le hace. Esto se llama Poinciana. ¡Aplausos! 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 Cuando yo llegué a Madrid esta vez, ahora que vinimos al ensayo, me dieron una gira por el teatro. Me enseñaron el teatro. El teatro este es impresionante. Esto tiene un montón de pisos para arriba y para abajo y decorado. Y entonces, cuando nos trajeron al escenario, yo pregunté, ¿ese decorado es, eso no es la Boheme? Dieron, sí, Puccini, estamos poniendo la Boheme. Yo estuve hace poco en el Metropolitan, fui a ver la Boheme. Puccini es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. ¿No le parece a ustedes eso? Puccini es la rehostia. Las cosas que escribe Puccini son tan lindas. Y entonces, hablé con Chano y dije, ¿por qué no hacemos una... improvisamos un poco sobre algún área de la Boheme? Este es el área de Quincar, no es de Mimi, es de la otra. De la otra jeva esa, no me acuerdo cómo se llama. Carará, ¿cómo se llama la mujer, la otra? ¿Cómo? Eso es una mala palabra en portugués. Muset, ¿no? Bueno, esta es la emularia de la muset, pero nos vamos a tocar un poquito alrededor de esa... Porque es tan linda la melodía, ya ven que me gusta. Esto es nuestro homenaje a Giacomo Puccini. ¡Aplausos! 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 Una monumental pieza dedicada a alguien que lo merece mucho por habernos ofrecido, un artista tan extraordinario como Chano Domínguez su padre bueno, vamos a rumbear porque tu papá era un rumbero seguro, ¿verdad? sí, seguramente le gustaba así que era de Cai, ¿verdad? ¿tu papá era de Cai también? la Habana igual que Cai, pero con negrito con más negrito, ¿sí? y esta es una pieza, ¿esta es tuya también, Chano? sí Chano te va a hacer rico con todas las piezas estas entonces decíamos, vámonos para Cai y esta va a ser el cierre de nuestro concierto, gracias ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Yo pienso que antes de terminar hay que presentar a los músicos de esta banda extraordinaria que ha hecho realidad un sueño que yo tenía de hace muchos años de estar en el mismo escenario con uno de los artistas más grandes que ha dado este país hermoso de ustedes, Chano Domínguez El Piraña en el cajón Mario Rossi al bajo Mario Rossi al bajo Mark Viralta de la batería de la parte caribeña de Estocolmo, Suecia Angá en las congas y por supuesto de Cay Andalucía de ahí, uno solo ese es Chano Domínguez dos no, mil veces que presentaste a ti gracias una persona magnífica de verdad en el más amplio sentido de la palabra Paquito de Rivera Soledad Es Raúl Gracias. 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 A verá que tocaron a más, ¿no? Sí. Bueno, pues, hagámoslo, sí. Mira, a mí me gustan mucho los boleros. Inclusive el de Ravel me gusta también. Y el de Raquel. ¿Se acuerdan de aquella película que hizo Cantina? El bolero de Raquel. Yo escribí este bolero para un artista que seguramente ustedes conocen y que yo admiro muchísimo. Todo el que conoce a ese artista es algo parecido. Él es el Chano Domínguez de Bélgica. Solamente que toca un piano, pero de este tamaño. Sí. Él se llama Toots Tillmans y toca las armónicas. Y yo escribí esto hace tiempo para él. Es un bolero. Yo creo que me quedó de lo más bonito, la verdad. Está dedicado a su ciudad natal, a la capital del país donde él nació. Que Carlos, Carlos Magno, cuyo real nombre era Carlos Mango. Dicen que era puertorriqueño, Carlos Mango. Decía que había puesto todo el agua de Europa, lo habían puesto ahí en Bruselas. Yo dediqué esto al gran, no a Carlos Mango, porque Carlos Mango no tocaba ni el piano ni nada. Se portaban malísimos, ¿no? Se acabó con la quinta y los mangos, como dicen allá en mi país. Y esta es una balada que yo escribí para Toots Tillmans, que se llama Bruselas en la lluvia. Ahí siempre está lloviando. Allá, muchas gracias. Chano Domínguez ¡Gracias! 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 Buenas noches. Bueno, para mí es un placer y todo un honor estar en este majestuoso teatro y compartir escenario con un grandísimo músico. y con una grandísima persona, para el que pido el mayor de los aplausos de esta noche, el señor Paquito de Rivera. ¡Gracias! 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 porque a él le encantaba la música de Latinoamérica. Fue una de las primeras personas que incorporó el bossa nova, los ritmos de Cuba y de Brasil al jazz. Y yo escribí este bossa nova para él que se llama I Remember Dizzy, yo recuerdo a Dizzy. I Remember Dizzy, yo recuerdo a Dizzy. I Remember Dizzy. I Remember Dizzy. I Remember Dizzy, yo recuerdo a Dizzy. Dizzy, yo recuerdo a Dizzy. Dizzy, yo recuerdo. Dizzy, yo recuerdo a Dizzy. E faut crecer a la cabeza. Y ya que intento hacerlo. Sincronización Andrea Oroz 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 Música 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 Yo pienso que esta es una pieza muy especial para Chano y también una pieza muy especial para nosotros. Yo no tuve el placer de conocer a su papá, pero tiene que haber sido una persona extraordinariamente tierna. Porque esto que escribió él es de una ternura extraordinaria. Y el título lo dice todo, dice a mi padre. Música 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 Música